La gente quiere escuchar eso, es un sitio maravilloso. La gente quiere escuchar eso, es un sitio maravilloso. La gente quiere escuchar eso, es un sitio maravilloso. La gente quiere escuchar eso, es un sitio maravilloso. Saber que no me has mentido, todo se ha de transformar, si tu amor se ha vuelto olvido. Si ya no me quieres más, igual seremos amigos. Se van las aguas del mar, se van las madres, los lirios. Nadie lo puede evitar, también se van los cariños, que no supimos amar. Ni tu podrás desmentirlo, como te voy a culpar, si te he llegado el olvido. Ay amor, adiós.